El argentino Eduardo Sacheri publica La vida que pensamos, antología de cuentos de fútbol. El fútbol es violento porque no lo juegan marcianos, lo juegan seres humanos que cargan con la violencia sobre sus espaldas. El argentino Eduardo Sacheri publica La vida que pensamos, una antología de cuentos de fútbol. Y lo hace porque, según dice, le obsesiona y le apasiona lo que hay de sublime y excepcional en nuestras vidas anónimas y ordinarias. ¿Qué es fútbol? Es un juego. El montón de cosas que ponemos en juego, que son más importantes que el propio juego. Esas cosas que dejamos aflorar cuando jugamos y que en el resto de nuestras vidas tratamos de mantener civilizadamente ocultas. El cuento tiene sus reglas muy específicas. Un ritmo vertiginoso, pocos personajes, un final inesperado. Violar cualquiera de esos principios sería un fuera de juego. ¿Cómo sería Argentina sin Maradona? Nos faltaría un tema de discusión importante. Seguramente encontraríamos otro motivo para pelearnos rápidamente. La sociedad brasileña ha demostrado que no va simplemente corriendo tras la pelotita como el burro tras la zanahoria. Es una sociedad que se puede plantear, me encanta el fútbol, sí, pero no a cualquier coste. El fútbol es violento porque no lo juegan marcianos, lo juegan seres humanos que cargan con la violencia sobre sus espaldas. ¿Quién va a ganar el Mundial, Eduardo? Brasil, Argentina, España, Alemania. Argentina, España, me parece que de ahí no sale. ¿El fútbol es arte? No, el fútbol es un juego.